Hola, hola, buenos días. Hoy os traigo este vídeo porque sois muchas las personas que me estáis preguntando de cómo elaborar ese matificador a raíz del último vídeo que hice de la mascarilla, donde os comentaba que podíais mezclar esta mascarilla o bien otro suavizante, que podemos realizar aquí en el canal, con unas gotas de violeta de genciana o azul de metileno para elaborarnos nuestro propio matizador, para utilizar en un pelo rubio o blanco. Muchos me preguntabais que no sabíais las cantidades, me decíais las cantidades y yo la verdad es que es una cosa que hago a ojo. Entonces, ayer me lavé el pelo y aproveché para elaborar este matificador y lo he grabado para poderlos mostrar hoy. Algunas también me decís que tenéis azul de metileno en polvo o el producto que no es líquido y me preguntáis también las cantidades. Yo la verdad es que lo desconozco porque no, es que no he visto, no sé ni cuál es el producto que me estáis comentando. Entonces, por eso hago este vídeo, porque así veis el color, el tono, ¿vale?, que os tiene que quedar para matificar el pelo. De todas maneras, comentaros que esto depende mucho del tipo de pelo que tengas, es decir, un pelo seco, un pelo graso, un pelo fino, un pelo más grueso... Para generalizar, yo os podría decir que si tenéis un pelo poroso, es decir, más bien seco, con la cutícula más abierta, es más probable que el pigmento penetre antes, es decir, necesitéis menos tiempo. Yo este matificante lo hago de unos 3 a 5 minutos y la verdad es que es un poco experimental porque, como os digo, depende del tiempo que lo dejes, la cantidad que pongas. Si vosotros queréis, podéis pesar los productos que utilizáis y ya tener vuestra propia receta, ¿vale? Pero yo os digo, yo cada vez lo hago a ojo y, con sinceridad, no me importa demasiado como el tono que me queda el pelo, ¿vale? A veces, alguna vez, me ha podido quedar un poco violáceo, pero ha sido tema mío, que me lo he dejado más tiempo necesario o bien he puesto mucho color para probar. Entonces, esto es un poco ya cada uno tomando su fórmula. Aunque os voy a decir que esto, a medida que vas lavando el pelo, se va. Entonces, yo creo que no es nada preocupante, ¿vale? Entonces, sin más, aquí lo que estoy haciendo es poniendo dos cucharadas de esta mascarilla, que en este caso es esta que elaboré en el vídeo anterior, pero podéis utilizar vuestro suavizante habitual, o otro que hagamos aquí en el canal. Y lo que hago es poner violeta de genciana, en este caso lo tengo en líquido, pongo así, pues como un chorrito. Y lo importante aquí es mezclarlo, mezclarlo bien, para que se integre todo el color y no queden clapas. Si lo veis poco intenso, pues yo algunas veces le puedo poner un poco más. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Mirad, y este es el tono. ¿Cómo aplicarlo? Después de lavarte el pelo, te lo secas bien, yo me lo peino antes, y otra vez lo vuelvo a secar un poco. Y esto es importante para no perder producto y que el color se absorba, no hace falta frotarlo, simplemente lo presionamos, pero quitar bien bien el exceso de agua, porque así vamos a evitar perder producto, y este va a estar más concentrado y se va a poder absorber mejor a través de la cutícula del pelo. Yo me lo extiendo bien bien. Y luego también me lo peino, porque así se distribuye más de manera uniforme a través de todo el cabello. Yo, al momento que empiezo a aplicarme el producto, ya pongo el temporizador. Lo pongo a tres minutos y luego, según lo vea, añado dos minutos más. Y si os fijáis, bueno, yo a veces voy haciendo así, abro un poco el cabello para ver la tonalidad que está tomando. También es verdad que cuanto más claro tengas el cabello, más lo vas a ver. Entonces, a veces no es mi tiempo, es tú irlo observando. Cuando matificamos un cabello rubio, normalmente se oscurece, lo que estamos haciendo es aportarle un tono más ceniza. Bueno, y han pasado los cinco minutos y ahora, pues simplemente me lo voy a enjuagar. Este proceso lo podéis aplicar cada semana, cada 15 días. Ya os digo, depende un poco de vuestro tipo de pelo. Cuanto más poroso es, más capta el pigmento, pero también es más rápido a la hora de expulsarlo. Depende del champú que utilices, también se va a quitar antes. Esto es irlo viendo, ¿vale? Espero que os haya servido este vídeo. Me podéis regalar un like. Y bueno, nos vemos en otros tutoriales, próximamente aquí en el canal de La Alquímica. ¡Que paséis un feliz día!